En mi libro Los últimos tiempos ya están aquí, convertido en el bestseller de espiritualidad del año en España, la vidente Jacinta de Galabandal desliza su mayor secreto durante las más de ocho horas de conversación con ella al preguntarle yo, si sobreviniese al final el castigo, Jacinta, porque tras el milagro nadie se arrepintiese, ¿cómo sería? ¿Te dejó verlo a la Virgen? No lo sé, contesta ella. ¿Cómo que no lo sabes?, alegó yo, y añado, Conchita escribió en su diario en qué consistiría, déjame que te lo lea. El castigo, explicaba ella, si no cambiamos será horrible, nosotras, Loli, Jacinta y yo lo hemos visto, pero yo no puedo decir en qué consiste porque no tengo permiso de la Virgen. Cuando lo vi, sentí un grandísimo temor, y eso que estaba viendo al mismo tiempo a la Virgen en toda su belleza e indescriptible bondad. La Virgen me ha dicho que Jesús no mandaba el castigo para fastidiarnos, sino para reprendernos de que no le hacemos caso y por ayudarnos. Pues no sé, duda Jacinta, a lo mejor es que no se puede decir en qué consiste. Tú tampoco, inquiero. La Virgen nos dijo que no lo contásemos. Entiendo. Cuando la Virgen os anunció por primera vez el 19 de junio de 1962 que habría un aviso y un castigo, este último condicionado a la conversión tras el milagro, el párroco Valentín Marichalar dijo que os oyó llorar mucho y se habló desde entonces de la noche de los gritos. Vuestra reacción fue de auténtico pavor. Sí, la aparición terminó aquel día sobre las dos de la madrugada y nos quedamos toda la noche en oración, sin movernos de allí. Casi todo el pueblo se confesó. Basta con leer entre líneas.